¿Qué es el juicio por la memoria, la verdad y la justicia? Viendo a mis abogados que me representan, yendo a ampliar declaración en el juzgado, así que ya soy un habitué de Santa Rosa. Las locales señalan un cambio de contexto muy importante entre lo que fue el primer juicio y este segundo juicio por la subzona 14. ¿Cómo lo nota usted que viene desde afuera? ¿Cómo nota el país y cómo nota ese contexto? Bueno, en lo que se refiere en sí al juicio, aquel primero fue como el inicio de esta experiencia que es tan complicada, de enfrentarse a lo que pasó, enfrentarse a quienes fueron los protagonistas, quienes fuimos las víctimas, escuchar a los testigos desde afuera cómo veían esto. Creo que este nos va a encontrar a todos más preparados que en el primero. El primero, bueno, de alguna manera tuvo la importancia, por el momento además en que se hizo, de concitar muchísima atención, ¿verdad? Tanto de medios como de personas interesadas que asistían a las audiencias. Este no sé qué tanta repercusión vaya a tener entre la gente. Los medios siento que están muy interesados en difundir lo que está sucediendo, por lo menos en estos primeros tres días. Y que, pero a nosotros nos encuentra con mucha más información y mucha más, digamos, experiencia para hacer que este sea, digamos, mucho más contundente que el anterior, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, pasaron siete años. ¿Qué reflexión le merece? Pasó mucho tiempo y cambió mucho el país desde hace un año y pico, ¿verdad? ¿Qué reflexión me merece? Pues creo que ahora las circunstancias no son favorables desde el punto de vista de lo que sucede a nivel país, ¿verdad? Pero eso hace que nosotros estemos mucho más comprometidos en que no pase esto desapercibido, ¿no? En el primero, que las circunstancias del país fueran las adecuadas, pues, hacía que nos sintiéramos muy cómodos, ¿verdad? Y como protegidos. En cambio, ahora tenemos que ser claros y precisos y el hecho de que las circunstancias a nivel general no sean tan favorables nos obligan a ser mucho más contundentes, ¿no? Los derechos humanos y el ejercicio de memoria como política de Estado. Eso era lo que teníamos, si se quiere, en el primer juicio, ¿no? Exactamente. Que se nota mucho la diferencia a este segundo juicio. Tal es así que, en este caso, las víctimas del terrorismo de Estado se cruzaron en el pasillo en la primera jornada con los acusados, con sus represores, con sus secuestradores. Sí, y hay muchos de ellos que están en libertad ahora, ¿no? Creo que son tres, nada más, los que todavía están en la cárcel, ¿no? Y, por otro lado, a nivel así de sociedad, otra vez se quiere reflotar esta teoría de los dos demonios. Hay gente que, obviamente, suscribe esa teoría y ahora sienten que las circunstancias están dadas para que vuelva a cobrar sentido hablar de estos dos demonios, ¿no? Usted es docente, no tiene que ver con el juicio directamente lo que le voy a preguntar, pero usted es docente y se está debatiendo mucho en nuestro país acerca de esta perspectiva de derechos humanos en las escuelas o no, ¿no? Un gremio ha decidido hablar de la desaparición de Santiago Maldonado y hay un gobierno que está pidiendo que se denuncie a quienes hablen de eso porque les parece muy descabellado. Sí, exactamente. Y, bueno, ya lo vamos a hablar cuando hablemos ahora de lo que pasó en Arauz, pero ahí también, cuando se gestó lo que después terminó siendo este absurdo y este descomunal operativo, también se esgrimían argumentos más o menos similares acerca de que en la escuela secundaria se estaban tratando estos temas y que eran muy nocivos para los jóvenes, ¿no? Como que hablar de derechos humanos, en aquel entonces era hablar más bien de cambios sociales, ¿verdad? Y de la construcción de un país mejor, era subversivo, ¿no? Ahora pronto van a decir que es subversivo hablar del tema de la desaparición forzada y de derechos humanos, ¿verdad? Si es que les permitimos. Vamos enseguida, Jacinta Arauz, una última con respecto a los juicios. Se habla de un tercer juicio porque faltan todavía juzgar responsabilidades civiles, responsabilidades eclesiásticas, faltan delitos que se creían en un primer momento y van a estar incluidos acá, delitos de índole sexual, que también quedaron fuera finalmente. ¿Le parece que hay en un horizonte un tercer juicio? ¿Lo ve lejano? Bueno, eso no podría decirlo yo. No sé las personas de aquí, de La Pampa, que están involucradas en esto y que apuntan a que se lleve a otros ámbitos, ¿no? El análisis de lo que pasó en esos años, participación civil, de la iglesia, etcétera. Bueno, eso no sé si va a tener éxito o no porque ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y casi todos los protagonistas de esas historias ya están desapareciendo físicamente. ¿Cómo lo vive? Ya lo había pasado usted, pero ¿cómo lo vive esto de tenerlos de enfrente, la situación del juicio? Es, de alguna manera, un poco ambiguo, ¿no? El observarlos, sobre todo cuando se leen, como hoy se leyeron los cargos de cada uno de los imputados, observar las caras es muy interesante. No hay muchos tipos de reacciones de parte de ellos, y verlos ahí tan cerca, pues, provocan alguna reflexión acerca de, bueno, qué les pasará por la cabeza, ¿verdad? Pero, en general, yo veo como que sonríen. Me da la impresión de que están en un estado de absoluta tranquilidad, como diciendo esto, finalmente no va a llegar a nada, ¿no? Pero puede ser muy subjetiva, mi impresión. Pero la sonrisa que veo en algunos no es una observación subjetiva, sino que ahí está. Hace poco hablé con un abogado, justamente, abocado a estas temáticas, y me decía que en este cambio de contexto que recién señalábamos, pasamos de ver en el banquillo de los acusados a represores cabizbajos, y ahora están con la mirada en alto y altíos, ¿no? Así es, así es. Forma parte también del cambio de época y de, bueno, lo que está pasando a nivel de país ahora, ¿no? Mucho se ha hablado de la escuela de Jacinto Arauz. Llévenos a esa época cuando la escuela, bueno, era un modelo, así lo señalan aquí quienes están en derechos humanos, y recuerdan lo terrible que pasó en ese lugar, pero antes de lo que aconteció, ¿cómo trabajaban ustedes? Bueno, en principio yo estuve tres meses nada más en Arauz, ¿no? Me tocaron los tres meses previos al operativo. Yo no conocía mucho la realidad ni del pueblo, ni de qué sentido tenía esta escuela ahí, en ese lugar, ¿no? Pero, bueno, a raíz de lo que sucedió después me he ido informando, he ido leyendo, he hablado con protagonistas, con testigos, con mucha gente, incluso con algunos de los que fundaron la escuela, ¿no? La escuela se fundó en 1970 y el año anterior había egresado la primera generación, en el 75, y cuando sucede el operativo está por egresar la segunda generación, los que entraron en el 1971. ¿Cómo era esa escuela? ¿Qué características tenían? Esa, de acuerdo con lo que dicen los que tuvieron este proyecto, que eran padres de familia, eran algunas personas destacadas del pueblo, como el cura párroco, el pastor valdense, un médico había, joven, que había llegado al pueblo hacía muy poco tiempo, a algunos padres que estaban, digamos, tenían una conciencia de lo importante que era la educación en la formación de los jóvenes y, sobre todo, en un lugar donde, una vez que terminaban sexto grado, pues ya no tenían ninguna posibilidad, a menos que se fueran, ¿verdad? Entonces, un poco la idea era crear esta escuela para que los jóvenes que terminaban la primaria tuvieran otro espacio para seguir por lo menos cinco años más en el pueblo, ¿no? Y, por supuesto, o mejor dicho, y esta idea de que los jóvenes se quedaran iba acompañada de ideas progresistas. Querían una escuela que no sea una escuela común, autoritaria, que tuvieran que obedecer leyes rígidas de comportamiento, amonestaciones, todo ese tipo de cosas de la escuela tradicional, quisieron hacer una escuela un poco más avanzada, sin que fuera nada del otro mundo tampoco, ¿no? implantar la autodisciplina, que el comportamiento de los estudiantes no se rigiera por medio a las, digamos, sanciones que podían sufrir, sino que hubiera una conciencia de que la disciplina se debía generar en el seno de la comunidad, ¿no? Eso era un poco lo que empezó a aplicarse cuando se echó a andar esta escuela. ¿Y qué decía la comunidad en ese momento? Bueno, ahí está. Yo estuve hablando justamente con uno especialmente de los fundadores que ahora vive en Bahía Blanca. Él me decía que sí había resquemores. Es decir, bueno, hay siempre en toda comunidad elementos muy conservadores, sobre todo los que tienen, los que manejan los resortes claves de una comunidad como era la de este pueblo tan pequeño, ¿no? Algún productor rural, la maestra de la escuela primaria, la directora, un farmacéutico, bueno, lo que se dice las fuerzas vivas, ¿no? Querían, ya que el proyecto era ineludible de que terminara siendo una realidad, querían una escuela tradicional. Entonces, todo esto lo veían así como que les despertaba ciertas suspicacias acerca de qué iba a pasar con sus hijos si entraban en una escuela de estas características, ¿no? Era en 1970, había otra dictadura, bueno, la del anuncio que ya estaba también haciendo agua, y, bueno, pero todavía estos sectores conservadores creo yo que se sentían muy amparados por lo que estaba sucediendo en el país, ¿verdad? ¿Cómo fue ese operativo, no? Que ahora visto a la distancia, me imagino que usted lo habrá replanteado y revisado en varias oportunidades, en una localidad tan pequeña que se dé un operativo de esas características. Sí, bueno, se dio el día que yo llegaba. Yo vivía en Bahía Blanca, ahí estaba mi residencia, y venía tres días a la semana, miércoles, jueves y viernes. Yo llegaba en un autobús que al pueblo llegaba a las 11 menos cuarto, y mi clase de historia, yo daba historia, empezaba a las 11 en tercer año. Y, bueno, llego y atravieso las vías, porque la llegada del colectivo era del otro lado donde estaba ubicada la escuela, y cuando voy cruzando las vías, un empleado ferroviario, en ese momento todavía estaba activo el ferrocarril, que estaba ahí en la estación, yo debía pasar por un lado, ahora es el Museo Favaloro, me dice, uy, ¿usted va al colegio? Sí, le digo yo, ¿por qué? Ah, no, porque ahí, esta mañana temprano llegaron, hay militares, policías, se han llevado presos a muchos profesores, y están, bueno, en esa situación, está ahora la escuela, ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué puedo hacer? Tampoco me pareció que debía esconderme, porque no tenía por qué esconderme, y dije, voy, y fui, y fui, entro al salón de clase, y a los dos minutos aparecen dos soldados que me sacan, así de sencillo fue la cosa, ¿no? Pero después supe que había habido como 150 efectivos uniformados, entre militares del batallón 101 de Toái, estaba la policía federal y estaba la policía provincial, o sea que fue descomunal para un pueblo que tenía poco más de mil habitantes, ¿verdad? Eran peligrosos los docentes, por lo visto, esa era la concepción, ¿no? Y esa era la concepción, claro, claro, pero bueno, de empezar a, digamos, tener cierta resistencia a la creación de la escuela, porque lo veían como algo que podía llevar por mal camino a sus jóvenes, terminaron entregándonos, ¿no? En un momento que era muy propicio, porque hacía tres meses que había sido el golpe del 24 de marzo, y bueno, y ahí sucedió esto. ¿Había alumnos ese día en la escuela? Todos, todos, a la mayoría de los que nos secuestraron literalmente de la escuela, nos agarraron en el momento en que estábamos en el salón, frente a los alumnos, o sea, que todos los alumnos fueron testigos de lo que pasó. Era con todo el plantel de la escuela, digo, directivos, docentes, todos. Exactamente, así, celadores, la secretaria, este, y todas las personas que estaban ahí en ese momento. Qué imagen, ¿no? Delante de los chicos. Delante de los chicos. Y yo escuché luego testimonios de los chicos, que por ahí abrían la ventana y veían que, porque la escuela fue rodeada de gente uniformada, de las tres fuerzas estas que estaban ahí, y si eran tantos, eran uno al lado del otro, o sea, que no era uno que estaba por allá, que se lo veía, y todos con armas largas, ¿eh? Además, los que a mí me sacaron del salón de clases, llevaban un arma larga, colgada al hombro, así, que se levantaba por su cabeza. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué le explicaron? ¿Y a dónde los llevaron? ¿Qué me explicaron? Nada. No, no, ellos no explicaban nada. Yo creo que estos que me sacaron eran conscriptos, que habían sido llevados ahí, porque estaban haciendo el servicio militar, ¿verdad? No fueron especialmente violentos, me tomaron cada uno de un brazo, me sacaron al pasillo que había ahí, donde estaban todos los salones, y ahí me pusieron contra la pared, me palparon de armas, y me llevaron a un vehículo que estaba estacionado en el patio de la escuela, ahí junto al mástil, ahí hay un mástil donde todas las mañanas se izaba la bandera, ¿verdad? Y, bueno, ahí me agarró uno ya, que, este, yo creo que era policía, decía, estaba con un vehículo que decía gobernación de La Pampa, así lo recuerdo, no se me olvida más, este, y ese fue el que, eh, me recibió, los soldados desaparecieron, y este me, eh, hacía mucho frío, porque era el 14 de julio, con mi bufanda, me ató las manos atrás, eh, a la espalda, y, eh, me sacó mis anteojos, yo uso anteojos desde, muchísimos años atrás, me los puso en el bolsillo de, de un abrigo que yo llevaba, que se llamaba un gamulán, en esa época, y, me puso una toalla como venda, y me subió a la parte de atrás de este vehículo, y empezó a hablar a través de una, eh, de estas radios, este, eh, como, se comunicaba con, con alguien, ¿no? en clave y todo esto, hasta que, terminé en algún lugar, en un edificio, yo sin saber que era, porque llevaba los ojos vendados, resultó que era la comisaría del pueblo, me llevaron ahí. ¿Y en esa comisaría es que usted logra, eh, liberarse de sus ataduras? No, no, esto fue a partir, como digo, de las once, a la comisaría habremos llegado a once y media, más o menos, y, ahí, este, me tuvieron, eh, unas cuantas horas, me iban cambiando de habitación. ¿Solo? ¿Notaba que había gente? Siempre, no, siempre solo, excepto cuando me llevaron a la cocina, y había ahí mujeres que estaban haciendo café, empleadas de la comisaría, ¿verdad? Este personal femenino que está lavando vajilla, que prepara café, etcétera, eh, pero yo escuchaba, de, eh, de otras habitaciones, voces de colegas, eh, profesores, que yo les conocía la voz, este, reconocía a dos de ellos, por su voz, eh, que estaban siendo interrogados, y, finalmente, me tocó el turno, ¿no? Se ve que nos iban rotando, había un lugar donde estaba el interrogador, y, este, a los otros los iban llevando a otros espacios, ¿no? Bien. Ajá, y ahí, ahí fue cuando, eh, me tocó, eh, ser interrogado. ¿Cómo recuerda ese interrogatorio? Ese fue, fue bastante feo, porque fue con golpes, eh, me percutía en un arma, este, en la cabeza, eh, me, eh, no sé, eh, con, con mucha violencia, empezó más o menos tranquilo, así como tratando de, eh, caerme bien, para ver si yo espontáneamente, podía decir algo, que, no sé qué era lo que esperaban ellos. ¿Qué querían saber? ¿Qué buscaban? Querían, eh, saber de mi actuación, no en la escuela, sino en Bahía Blanca. Entonces, me, me empezaron a preguntar, de personas, este, de Bahía Blanca, algunas, este, que yo conocía, porque eran todas del ámbito educativo, este, como dos o tres personas, me preguntaban también, yo, yo había hecho un viaje a Japón, mi primer viaje a Japón el año anterior, y cuando llegué al pueblo, el rector del instituto, me dice, ¿por qué no das una conferencia, acerca de tu experiencia, en Japón? Y yo había tomado muchas diapositivas, como eran entonces, no había cámaras digitales, llevé mis diapositivas, se hizo una, una, eh, charla, en un espacio grande, este, llegó medio pueblo ahí, conocí a padres de alumnos, yo he recién llegado a, a Jacinto Arauz, ¿no? Que fue muy, muy bien recibida, pero en esa foto, en esas fotos, aparecía a veces, una compañera mía de trabajo, de Bahía Blanca, con la que yo había viajado, entonces, por ahí hay un cerezo en flor, pero abajo hay una persona, que era esta, entonces, me preguntaban, ¿y quién es esa mujer, que sale en tus fotos? o sea, que hasta eso, les habían contado, estos informantes, ¿no? Sabían eso, como muchas cosas, este, que se notaba, que, eh, las habían recibido, de boca, de esta gente, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? De eso, finalmente me llevan a una, a un calabozo, este, estoy ahí como una hora, más o menos, y, eh, por ahí viene alguien, me saca, me llevan a, eh, el lugar donde estaban todos los empleados, ahí se oía que había máquinas de escribir, etcétera, entonces, eh, me saca la, la venda, esta de toalla, y me hace firmar lo que, supuestamente yo había declarado, ¿no? no hubo mucho tiempo para que, para que yo lo leyera, años después me tocó leer, lo que ellos dijeron que yo había dicho, ¿verdad? Y, y es interesante esa lectura, porque hay cosas, que sí las dije, pero muchas otras que no las dije, me dio la impresión como que ya lo tenían preparado, aparecen nombres de personas que yo nunca conocí, ni todavía ahora sé quiénes son, ¿verdad? este, y, pero fue rápido, me volvieron a, a poner la, la venda, me llevaron al calabozo, y, y, como a las seis, ahí me di cuenta de que era la comisaría, cuando me sacaron la venda, y el que me lleve, me hace firmar, me dicen, vos baja, este, discúlpeme, pero yo, yo estoy haciendo esto, porque me lo ordenan, como diciendo, no, como lo vi, que yo no vaya a pensar, que él formaba parte de los represores, ¿verdad? entonces me llevan otra vez a la celda, y como a las siete, siete y media sería, el tiempo también, la noción del tiempo se pierde, ¿no? en esas circunstancias, viene otra vez un, 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 policía, este, y me cambia, el, la bufanda, con la que estaban atadas mis manos, atrás, en la espalda, me las cambia por esposas, y me sube en un vehículo, en la parte de adelante, con el chofer, estaba, este, estaba, estaba yo en el medio, y del otro lado, había otro de los, este, secuestrados, un profesor de ahí, que yo no lo veía, ni él me veía a mí, pero, este, por la voz supe quién era, ¿no? entonces, en un momento, le digo yo al que maneja, este, no me puedo sacar la venda, porque me arden mucho los ojos, y me dijo, ¿para qué? te la voy a sacar, si dentro de un rato, te la va a sacar San Pedro, allá arriba, ¿no? en el reino de los cielos, y, y ahí me di cuenta, quién era el que estaba, porque empieza a decir, mi compañero ahí, de infortunio, no señor, nos van a matar, si, nosotros no hicimos nada, y ahí me di cuenta quién era, ¿no? bueno, y nos llevan y nos depositan, en la, en el puesto caminero, de la ruta 35, ahí sí, es donde usted puede, sí, librarse de las esposas, y ahí somos cuatro, ahora sí, para librarse de las esposas, lo ha pensado todos estos años, digo, que, yo sé, todo el tiempo, mientras sucedían estas cosas, conmigo, que pueden sonar a muy terribles, tenía la cabeza muy clara, estaba casi, yo diría, como en, una especie de, meditación zen, tema del que hablábamos antes, ¿no? la cabeza, totalmente vacía, y este, no dispuesto, a dejarme, obnubilar, por lo que estaba pasando, nunca perdí, mi control, nunca me, me desesperé, yo iba así, este, no digo tranquilo, porque no era una situación, para estar tranquilo, pero, iba con la cabeza clara, eso, eso me acuerdo muy bien, cuénteme ese momento, entonces, bueno, cuando me depositan ahí, yo digo, empezaron los que estaban en la habitación de al lado, este, que eran Reinhardt, Cenizo, Reta y Fiorucci, empezaron a, a, bueno, a decir cosas, zurdos, zurdos, de, bueno, usaban una palabra muy grosera, muchas palabras groseras, los vamos a reventar, este, ahora cuando llegue fulanito, los va a fusilar, etcétera, y yo dije, no, este, no, no va a ser tan fácil, ¿no? Por lo menos conmigo, entonces, este, logré que la mano izquierda saliera de la esposa, yo, yo era muy flaco, entonces, pesaba 65 kilos, y, este, logré sacar una mano, y me quedé, ya, este, con las manos, este, libres, ¿no? Me levanté un poco la venda, estábamos a oscuras, ellos estaban con luz, y veía yo que cada dos, tres minutos se asomaban, y empezaron a decir, ah, los muchachos, qué tranquilos están, pero ya van a ver cuando llegue fulanito de tal, que los va a reventar, así todo el tiempo, eh, gritando improperios, ¿no? en contra de nosotros, este, eh, pero como estábamos a oscuras, ni se dieron cuenta, de que, yo había levantado un poco la venda, y bueno, por supuesto, me quedaba con las manos atrás, como si estuvieran todavía esposadas, ¿no? Bueno, así pasó, no sé cuánto tiempo, habrán sido como una hora y media, más o menos, y de pronto se oye un vehículo que se acerca, y ahí dijeron que venía la persona que iba a fusilarnos, y yo dije, bueno, este es el momento en que tengo que ver qué hago, ¿no? Abrí una puerta que estaba junto a mí, yo estaba sentado en el suelo, este, había una puerta que daba un pasillo, y del otro lado había una habitación vacía con una ventana, entonces yo dije, por ahí me voy cuando llegue, sea el momento adecuado, ¿no? cuando empiezan a gritar que ahí vienen los que nos van a fusilar, yo digo, esta es la mía, están tan excitados, que se van a dar cuenta, y en efecto no se dieron cuenta, yo me paré, yo me paré, abrí la puerta, me fui a la habitación, dije, ojalá que la ventana esté abierta, ¿verdad? estaba abierta, bueno, estaba cerrada, pero no estaba con llave ni con candado, entonces salté la ventana y me fui al campo, estaba, el puesto está en el medio del campo, entonces, este, mi idea era, y fue, yo creo que no estuve equivocado, en toda esta situación de lucidez que yo estaba viviendo, dije, no me habían quitado llaves, ni dinero, ni documentos, este, yo dije, es cierto, nos van a fusilar, y después, tienen que encontrarnos con todas las, las cosas nuestras arriba, aplica, porque si no, no pueden aplicarlo de esta ley de fuga, ¿verdad? me dio, yo pensé que nos iban a aplicar la ley de fuga, y que nos iban a matar, y la otra idea era, si yo logro escaparme, no se van a atrever a hacerle nada a mis compañeros, y en efecto, no les pasó nada, tardaron una semana, en dar la noticia, de que había sido el operativo, salió en la nueva provincia, en la nación, el día 21 de julio, cuando el operativo, había sido el 14, entonces, se ve que estaban esperando, encontrarme a mí, para dar la noticia ya, y este, bueno, se entendían ya, de este hecho, ¿cómo fue esa fuga, una fuga de seis días? seis días, hasta que llegaba ahí a Blanca, imagino, ese primer tramo, bueno, usted dice que estaba con mucha claridad, pero sin saber a espaldas, si venían siguiéndolo, si cuánto iban a tardar, claro que los vi cuando me andaban buscando, bueno, eso lo supe tiempo, después hicieron una enorme operación, de allanamiento, allanamiento de todas las casas, porque Baraldini dijo que, yo contaba con simpatizantes en el medio, así dice, y entraron a todas las casas, bueno, revisaban todo, revolvían, buscaban libros, etcétera, fueron incluso a la salita de primeros auxilios, donde estaba el doctor Carlino a cargo, y buscaron abajo de la camilla, bueno, todo ese tipo de cosas, que nos podemos imaginar que hacían, ¿verdad? Y después supe que también hicieron una operación rastrillo, estuvieron, la ruta 35 estuvo vigilada, ponían retenes, para ver cuando pasaban los autos, a ver si yo no iba arriba de esto, y también salieron por caminos alternativos, y un día me tocó ver que venía una caravana de coche, de noche, porque yo caminaba de noche y me escondía de día, obviamente, estaba por amanecer, como era julio, amanecía como a las 8, amanecía tarde, era cerca de esa hora, empezaba a clarear el cielo, y vi que venía una caravana de coches, que los dos primeros traían un reflector arriba, y que lo iban moviendo, apuntando hacia el campo, y entonces venían justo por el camino, en que yo iba caminando hacia Bahía Blanca, entonces había justo una alcantarilla, muy profunda, y me eché ahí, me acosté, y pasaron por el camino que iban arriba, y ahí los vi, los vi así como a, que serían, 3, 4, 5 metros, y como ya amanecía, me metí rápido al campo, que estaba ahí junto, que era campo arado, y me enterré, hice rápido un hueco, me acosté, y volví toda la tierra, y quedé con la cabeza afuera, los vi donde se estacionaron, y ahí estuvieron todo el día, se movían a veces un poquito, etcétera, pero me di cuenta de que me estaban buscando, después seguí caminando, me caía el arroyo Sauce Chico, justo donde hay un cacerío, ahí sobre la 35, fui a pedir ayuda, porque me iba a morir, empapado, y esta gente, este, ya habían pasado el día anterior, y me habían dicho, que les preguntaron, si habían visto a un fugitivo, ¿no? les contaron como era la historia, entonces, bueno, este, me dijeron, no vamos a decir nada, pero váyase, porque nos compromete, lo ayudaron, lo asistieron en ese momento, no, 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 al principio, dijeron, vaya esa piecita, tenían una piecita, afuera, en el patio, este, que le vamos a traer ropa seca, me la trajeron, me cambié, pero al rato, cuando ya había terminado, de ponerme la ropa seca, vuelven a, a donde yo estoy, y me dicen, hemos conversado entre nosotros, y usted nos compromete, así que mejor, devuélvanos la ropa, pero no se preocupe, porque no vamos a decir nada, entonces, esa noche, ya no caminé, porque estaba empapado, me metí por ahí, una cueva de tosca, que había, y apareció, al día siguiente, que era un domingo, un hombre, con un chico, como de siete, ocho años, que llevaban escopetas, andaban cazando, y justo aparecieron, donde yo estaba, yo estaba en un estado, supongo calamitoso, verdad, porque hacía cuatro días, que venía caminando, con la barba crecida, sin haber comido nada, sin haber tomado nada, este, de líquido, y con, ya muchos kilos menos, no, este, se quedaron así, muy sorprendidos, y yo muy naturalmente, les pregunto, vienen de Bahía, ustedes sí, le digo, ah, porque yo voy para allá, también, no me podrían llevar, dice, sí, pero, esta tarde, cuando se pone el sol, que volvemos, este, no hay ningún problema, pero, me dicen, le anticipamos, que la, ruta, está llena de militares, ah, no, digo yo, no hay ningún problema, aquí nos encontramos, cuando se ponga el sol, y de ahí, otra vez salí, me fui a otro lugar, por las dudas, no, este, y así es como llegué a Bahía, a Bahía Blanca, ¿segó caminando a Bahía? Sí, nunca consiguió, digamos, que nadie lo llevara, no, y habría sido, este, eso mortal, no, que, que yo pidiera ayuda a alguien, porque, requisaban cada coche que pasaba, y que entraba a Bahía Blanca, desde, este, esta parte, no, de la ruta 35, este, así que, yo sabía que eso no lo tenía que hacer, como tampoco tenía que llegar a Bahía, e ir a mi casa, ¿a dónde fue? Fui a la casa de unos amigos, ellos fueron absolutamente solidarios, y maravillosos, ya se habían enterado, porque había pasado una semana, de que yo estaba desaparecido, aunque la noticia todavía no había salido del operativo, pero ya en mi casa sabían, y ellos se enteraron de esto, me imagino la sorpresa, la sorpresa, de sus amigos, de su familia, ¿no? Sí, y este, y ahí me quedé, me quedé con ellos, pero lo que quiero también, es interesante destacar, es que, la búsqueda que hicieron de mi persona, la hicieron con total ineptitud, porque si hubieran llevado dos o tres perros, nada más, me encuentran a los diez minutos, y si hubieran, este, caminado por, a campo traviesa, ellos lo hicieron todo por caminos, y con vehículos, y yo iba caminando, así que, no me iban a encontrar nunca, ¿no? no se querían ensuciar las botas, metiéndose a los lugares por donde, este, yo iba caminando, ¿no? Este, lo hicieron de la manera más cómoda, y, y este, y eso, bueno, prueba que, eran muy, este, así, gallitos, cuando estábamos esposados, o, 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 a merced de ellos, pero que después, en circunstancias un poco más complejas, no sabían ni qué hacer, ¿no? Eso fue absolutamente torpe, y yo, como muy cineasta que soy, muchas de mis estrategias, para que no me encontraran, o, o, para huir a salvo, eran escenas de películas que me acordaba. Todo el tiempo estuve pensando que fue una fuga cinematográfica, Sí, y era cinematográfica porque yo la, la asociaba a cada momento con alguna película que había visto, y, y había una que, eh, en ese momento era más o menos nueva, que se llamaba, este, figuras en un paisaje, eh, y que, este, hablaba de dos fugitivos que son, este, buscados, por enorme cantidad de, de fuerzas, este, uniformadas, y que los van, eh, acorralando, ¿no? pero ahí hay helicópteros, hay perros, hay, o sea que estos estaban realmente, este, casi a merced de ellos, en cambio en mi caso, no, no, los veía yo a ellos, pero yo era invisible, ¿no? se mimetizó con el paisaje, Guillermo, me mimeticé con el paisaje, y de ahí a México, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudo salir del país? Estuve como dos semanas, más o menos, estuve hasta el 5 de agosto, un día, este, ya, bueno, uno de mis amigos se puso en contacto con mi familia, para decir que yo estaba vivo, ¿no? ¿y dónde estaba? Porque no me quedé con ellos más que una noche, porque era comprometerlo, ¿verdad? Entonces me fui a un barrio de Bahía, que entonces estaba bastante despoblado, que es el Patagonia, yo tenía, acababa de comprar una casita chiquita muy humilde, y me quedé ahí, y ahí no pasó nada, nadie sabía que yo había comprado esa casa, que haría un mes, más o menos, entonces me quedé ahí, y ya empezó a venir mi mamá, que me traía un termo con bebida caliente, me traía comida, etcétera, ¿no? Este, bueno, hubo mil detalles de esos días que estuve escondido, que harían larguísimo este relato, ¿verdad? Pero estuve ahí, este, y un día, viernes, viene mi madre, ellos también se estuvieron moviendo, y me dijeron que iba a venir un familiar, con su camioneta, y que me iba a llevar a su campo, ellos tienen campo por ahí, por el paso de las piedras, y que ahí, este, bueno, la casa está muy aislada, y que ahí iba a estar muy seguro, ¿no? Y el sábado yo dije, no, si me quedo ahí, voy a tener que estar, primero, a merced de los peones, y que iban a haber un extraño ahí, ¿verdad? Y segundo, que si me quedo ahí, no voy a salir nunca, y mi idea ya era irme a México, porque todo eso, ya lo había planificado yo, antes de ir a Jacinto Arauz, incluso. ¿Usted venía previamente con la idea de irse a México? Claro, y a estudiar, además, hacer este máster en literatura japonesa, yo lo tenía todo, todo claro, el día 21, como dije anteriormente, me entero que, se hace público, que se hizo el operativo, y ahí nombran, a los que están, a los que se llevaron, este, y dice, y otros están prófugos, y dije, bueno, ellos ya están, ya no los mataron, así que yo ya me desentiendo de eso, y veo que hago, este, con mi vida, ¿verdad? Yo pensaba, si nos, me enteraba que, les habían hecho algo, salir como, testigo, de que, todo había sido, un acto criminal, ¿no? de parte de estos, pero, no, se salvaron, este, entonces, ahí ya pensé, en cómo, cómo irme de Argentina, cuando mi madre me dice, mañana te van a venir a buscar, el domingo, me dijo, te van a venir a buscar, para llevarte al campo, el sábado, yo dije, no, ahí no quiero ir, porque no me voy a poder mover más, y, en el mejor de los casos, o me van a encontrar finalmente, porque hay mucha gente, que me iba a ver, que estaba ahí, entonces, me fui a Buenos Aires, y dije, a ver, qué pasa, me fui en un, en una, no por, por los, la línea que va por la ruta 3, que es la más directa, si no por otra alternativa, que va, va por Plingles, y llegué a Buenos Aires, sin ningún problema, este, llevaba, eh, mi libreta de enrolamiento, que había entonces, grande, escrita con tinta, había borrado yo, la tinta con borratinta, que era como, cloro, verdad, que se le pasaba la tinta, le puse otro nombre, otras características, y digo, bueno, si hay algún operativo en la ruta, este, yo muestro esto, pero no hubo nada, llegué, perfectamente, a Constitución, como a las 7, 8 de la mañana, y este, y ahí llamé a un primo, que, eh, eh, vivía en Buenos Aires, lo llamé a su oficina, él vivía con una tía, eh, en otro barrio, y que también es tía mía, lo llamé, y él ya se había enterado también, de que yo estaba desaparecido, entonces, porque mi papá fue a Buenos Aires, a ver qué podía hacer, tenía amistades, etc., ¿no? Y lo vio a este primo, y le dijo, bueno, Guillermo está desaparecido, entonces, él cuando me vio, me dice, ay, estás vivo, me dice, y le digo, sí, me puedo quedar acá en tu oficina, me dice, no, no, acá mejor no, vamos a la casa de la tía, porque ahí no había calefacción, ahí, este, no había condiciones para, para estar ahí viviendo, y me fui con mi tía, a la casa de mi tía, con mi primo, y todos los días, cuando él iba a su oficina, me venía con él, a ese lugar, en San Telmo, era, este, hasta que empezó, empecé yo a, a pensar, cómo, cuál sería mi próxima etapa, ¿no? Y las tenía claras, la primera era llegar a Bahía, ya había llegado, la segunda era llegar a Buenos Aires, ya había llegado, la tercera era, cómo salir del país, porque, como después me enteré, y no era paranoia, estaba mi nombre, en todos los puestos fronterizos, de tierra, y por supuesto, en Ezeiza, así que yo no podía salir, con mi pasaporte, que lo tenía vigente, porque lo había renovado, hacía muy poco, ¿no? entonces, ahí fue cuando, este, mi primo que hacía, tenía muchos colaboradores, tenía muchos documentos, de esta gente, que colaboraba con él, y me dice, bueno, elegite uno, a ver cuál te parece, y, y ahí elegí uno, de alguien que tenía, más o menos, mi edad, etcétera, y le cambié la foto, le puse la mía, era muy fácil, adulterar un documento, en esa época, ¿verdad? Y la otra era, que había que ir a hacer, una visa, a México, porque, yo ya tenía una carta, de la universidad, donde estudié, que decía, que tenía que ir con esa carta, para que me hicieran, mi visa de estudiante, a la embajada de México, entonces, bueno, había que ir a la embajada, también, y la embajada estaba, absolutamente, rodeada de vallas, con un tipo con arma, a la entrada, este, y, porque ahí adentro, estaba en Cámpora, y algunos, este, exiliados, argentinos, fui, varias veces, iba con mi primo, a ver cómo era el procedimiento, ¿no? Y alguna gente, que llegaba, a la embajada, el que estaba con el arma, le preguntaba, seguramente, ¿qué viene a hacer aquí? Le decían, que iba a hacer, esa persona, llamaba, alguien, se asomaba, por una ventanita, así, y se abría, la puerta, o no, de acuerdo, con que esa persona, fuera a hacer algo, este, que, que sí, sí, lo iban a recibir, ¿no? Entonces, bueno, después de tres o cuatro días, de estar vigilando, el movimiento de la embajada, voy yo, con la carta, se la muestro, al, este, que está con el arma, llama a la puerta, se asoma a alguien, por la ventanita, le dice, mire, aquí hay una persona, que trae esto, se abrió la puerta, entré, y me hicieron mi visa, entonces, ya tenía yo la visa, para entrar a México, luego, tuve esto, del documento, de otra persona, y así fue, como me fui a Uruguay, me fui a, Colonia, en el Aliscafo, desde la dársena, Norte, eso también fue, otra operación, de inteligencia, que así hicimos, con mi primo, nos íbamos, y nos sentábamos, a la hora, en que salía el Aliscafo, a ver, cómo era el movimiento, y veíamos, que si salían, con una lista, este, a ver si, entre los, que estaban, arriba del barco, había alguno, que estaba ahí, este, de los buscados, de los buscados, entonces, ahí nos convencimos, de que, no podía yo salir, con mi pasaporte, porque, seguramente estaba ahí, ¿no? Entonces, usé este documento, pero para, entré a Uruguay, no hubo ningún problema, me pusieron un papel, pero, para salir, tenía que entregar ese papel, ¿no? era como un sello de entrada, yo iba con una tarjeta, una, ¿cómo se llama? Una, un carnet, pero era de la policía federal, entonces, de una cédula, era la cédula de la federal, entonces, bueno, vamos a, a Montevideo, llegamos a Montevideo, mi primo va siempre sentado, atrás, no quería ir junto conmigo, para, este, vigilar mejor la situación, llegamos a Montevideo, vamos a una agencia de turismo, y, este, compramos un, vuelo a Río, entonces, este, yo subí, bueno, llegamos al aeropuerto, cuando me voy, yo a paso por migración, entregué el, el papel, este que me habían, adosado a la cédula de la identidad, y cuando aterrizamos, en Porto Alegre, porque hacía escala, y ahí se hacía, la migración, presento mi pasaporte, me volví a, a convertir en, en yo mismo, este, y, y, de ahí fue más fácil, después llegó a Río, y ahí, en cuanto llegué, me compré un, un pasaje de avión para México, y, este, incluso, aquí, aquí, en mi portafolio, tengo ese pasaje, que, lo traje, porque pensé que iba a ser, este, bueno, como una, un documento importante, verdad, porque hay una fecha, y todo, ahora ya no hay pasajes impresos, es todo digital, verdad, este, luego, se lo muestro, para que lo vea. ¿Qué odisea? La verdad que odisea, lo escucho, y no lo escucho decir miedo, digo, me lo imagino en ese momento, ya entiendo. En ningún momento tuve miedo, porque estaba yo en un estado de total lucidez, y digo, las emociones, en estas circunstancias, hay que evitarlas, porque te pueden llevar a la perdición, ¿no? Sí, cualquier estado así, como de exaltación, o de crisis nerviosa, no, yo controlé todo bien, ni me jacto de eso, pero tampoco puedo dejar de decirlo, ¿verdad? Porque era así, fue así. Bien, dejo de lado esta odisea, usted llega a México, todavía está radicado en México, usted lo ha dicho en varias oportunidades, ¿no? Que en realidad, los militares, o los policías, las fuerzas, hicieron el trabajo de los civiles, ¿no? Sí, seguramente, claro, hicieron el trabajo de los civiles, amparados por el momento que se estaba viviendo, ¿no? Una dictadura militar, que además, este, pues también fue producto de una complicidad con civiles, lo sabemos muy bien, ¿no? La Rural, este, Martínez de Hoz, etcétera, mandaron siempre a los militares, a que, este, dieran la cara por ellos, ¿verdad? ¿Le guarda rencor en ese sentido? ¿Ha vuelto al pueblo alguna vez, a Jacinto Ará? Sí, he vuelto, he vuelto, sí, como tres veces, he visto a algunas personas, que, este, simpatizan con nosotros, como diría Baralditi, ¿verdad? Este, otro día fui, con mi sobrina, en coche, desde Bahía, recorrimos el pueblo, pero ahí no había nadie, nada más, quería ver los lugares donde había sucedido todo esto, eso fue antes de que, se reabrieran las causas, yo dije, bueno, quiero cerrar por lo menos el capítulo, en lo que a mí se refiere, visitando el pueblo, y ahí ya va a quedar todo, ahí va a morir esta historia, ¿no? Pero resulta que en 2003, este, con Néstor Kirchner, caen obediencia de vida y punto final, y se reabre la causa, y desde entonces, yo no paro de, este, moverme para que esto siga adelante, ¿no? y que se sepa, qué es lo que realmente pasó. Guillermo, tenemos poco tiempo, la televisión tiene esas cosas, pero, ayer lo vi, armando una grulla de papel, bueno, usted se, se hizo un especialista, en lo que es la literatura japonesa, y toda su tradición, y toda esa cultura, y hay una leyenda que dice, que se le cumple un deseo, ¿no? a quien hace mil grullas de papel. Exactamente, claro, y hay una novela de Kawabata, que se llama, Las mil grullas, también que está relacionado con esto, pero yo la relaciono con Hiroshima, porque esta paloma o grulla, es símbolo de la paz, ¿no? de una ciudad que sufrió esta hecatombe nuclear, ¿no? este, y realmente, me siento muy identificado con ese pajarito de papel, este, porque simboliza lo mejor, que es paz, ¿no? y que es lo que todos anhelamos, ¿no? a pesar de que estas fuerzas oscuras, que, este, siempre están, eh, queriendo controlarnos, manipularnos, y obligarnos a, finalmente, este, o callarnos la boca, o, o los matamos, ¿verdad? o los desaparecemos, y eso no es paz. Era, era, esa mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esa paloma blanca, o cuál es el deseo de esa paloma blanca, y en definitiva, lo acaba de decir, paz. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.